¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de escasez y limitaciones financieras? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener éxito mientras que otras luchan constantemente por llegar a fin de mes? La respuesta no está en el destino o la suerte, sino en la forma en que pensamos y actuamos con respecto al dinero. En esta hora juntos te enseñaré estrategias probadas y poderosas para cambiar tu mentalidad de escasez a abundancia, de deuda a riqueza y de preocupación a seguridad financiera. Descubrirás que la verdadera riqueza no se trata sólo de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cómo te relacionas con el dinero y cómo lo utilizas para crear la vida que deseas. Así que prepárate para desafiar tus creencias limitantes, aprender nuevas formas de pensar sobre el dinero y tomar acciones concretas que te llevarán hacia la libertad financiera. Esta es tu oportunidad de dejar atrás la mentalidad pobre y abrirte paso hacia un futuro de prosperidad y abundancia. Comencemos este viaje juntos. Si te emociona esta clase de vídeos, dale me gusta y suscríbete para disfrutar todo nuestro contenido educativo. Cuando me preguntan ¿Cómo empiezo a expandir mi realidad o contexto? Yo contesto Observando tus ideas También le recuerdo a la gente uno de los dichos preferidos de mi padre rico El dinero es sólo una idea Respondo Impartiendo el mismo consejo que mi padre rico me transmitió Él no estaba de acuerdo con afirmaciones como 1. No puedo pagarlo 2. No puedo hacerlo 3. Eso está mal 4. Eso ya lo sé 5. Intenté eso una vez y no funcionó 6. Eso es imposible Nunca va a funcionar 7. No puedes hacer eso 8. Eso es ilegal 9. Eso es demasiado difícil de hacer 10. Yo estoy bien y tú estás mal Mi padre rico decía Los cínicos y los tontos son gemelos en lados opuestos de la realidad y la posibilidad Prosiguió diciendo Los tontos creerán en cualquier esquema improbable Y un cínico criticará cualquier cosa que esté fuera de realidad Terminaba su explicación diciendo La realidad La realidad Un cínico No deja que entre nada nuevo y la realidad de un O no tiene la habilidad para mantener fuera Las ideas tontas Quieres tener abundancia y riqueza Necesitas una mente abierta Una realidad flexible Y las habilidades para convertir nuevas ideas en empresas reales y provechosas Volviendo a citar la frase de la revista Fast Company Entonces, donde en la vieja economía el contenido era el rey En la nueva economía el contexto es rey Mi padre rico lo habría dicho de esta forma Si quieres hacerte rico rápidamente Necesitas tener una mente abierta a nuevas ideas Y tener las habilidades para considerar posibilidades mayores a tus habilidades actuales Para hacer eso, debes tener una realidad que pueda cambiar, expandirse y crecer con rapidez Tratar y hacerse rico con la realidad de una persona pobre que viene de carencia y limitación Es una misión imposible Si quieres retirarte joven y rico Necesitarás seguir los consejos de mi padre rico Y sus consejos comenzaron con la idea de que te encargaras de tus propios negocios Con el simple hecho de empezar un negocio pequeño en tu casa De comprar una franquicia O de unirte a una compañía de mercadotecnia en red Te estás moviendo hacia un ingreso con impuestos más ventajosos Si puedes reducir el costo de algunos de tus gastos Con solo utilizar dinero con impuestos ventajosos Estás avanzando financieramente Pero siempre recuerda que tu propósito debe ser hacer más dinero Y no solo evitar pagar impuestos Uno se considera planeación de impuestos Y el otro evasión fiscal En Padre rico, padre pobre Conté una historia en la que mi padre rico Me quitó mis 10 centavos Y me pidió que trabajara gratis Muchas personas creen que es una historia interesante Pero trabajar gratis No es parte de su realidad Me gustaría dejarte con este pensamiento Si quieres trabajar por dinero con impuestos diferidos O por dinero libre de impuestos En la mayoría de las instancias Significa trabajar gratis El dinero que proviene del trabajo remunerado Es el ingreso al que se le cobran los impuestos más altos Por esa razón Es que a menudo me estremezco Cuando conozco a jóvenes brillantes Que están en la escuela Y que se sienten emocionados Por conseguir pronto Un trabajo bien pagado Una persona joven con esa mentalidad O esa realidad Es una persona que se enfrasca En trabajar cada vez más duro Para ganar dinero a 50% Un día A la edad de 40 años Se despierta con su empleo muy bien pagado Y comienza a preguntarse Por qué algunos de sus amigos Lo han rebasado en el terreno financiero La razón por la que los empicados muy trabajadores Son rebasados financieramente después Es porque trabajaron duro Para obtener un ingreso ganado Trabajaron duro para ganar aumentos y bonos Aunque mi padre pobre comenzó Obteniendo más ingreso ganado Que mi padre rico Este finalmente pasó Y sobrepasó el potencial de ganancia De mi padre pobre Mi padre rico decía Invertirás tiempo sin importar Si trabajaste para obtener un ingreso ganado De portafolio y pasivo El problema de trabajar Para obtener un ingreso pasivo Es que tienes que seguir trabajando duro Para conseguirlo Al final una persona que trabaja Para obtener un ingreso de portafolio O un ingreso pasivo Superará el potencial de ganancia Del ingreso ganado Porque puedes trabajar menos Ganar más Y pagar cada vez menos impuestos Cuando trabajas para obtener Un ingreso de portafolio Y un ingreso pasivo Mi padre rico Sobrepasó a mi padre pobre Simplemente porque el ingreso ganado Con frecuencia Proviene del trabajo Y los otros dos ingresos Son ingresos de activos A medida que pasaba el tiempo Mi padre rico Lento pero seguro Siguió aumentando el número Y el tamaño de los activos Que tenía trabajando para él Mi padre pobre Lo único que sabía Era cómo trabajar Cada vez más duro personalmente Para obtener cada vez más dinero A 50% Las personas del cuadrante E Tienen el menor control Sobre sus impuestos Y pagan la mayor cantidad Incluso después de que se retiran Si tu ingreso hoy Proviene del cuadrante Empleado Es probable que quieras Lomar en consideración Hacer algo para Si piensas en serio En retirarte joven y rico Es probable que quieras considerar Trabajar gratis En el momento en que te haces La pregunta ¿Cómo puedo hacerme rico Trabajando gratis? Comienzas a empujar a tu mente A entrar en otra realidad Si no se te ocurre nada Sobre cómo te puedes hacer rico Trabajando gratis Sigue empujando tu realidad O comienza a invertir Algo de tiempo y educación Para estudiar la vida De las personas Que se hicieron ricas En los cuadrantes Dueño propio negocio E inversionista Mi padre rico decía Es difícil hacerte rico Trabajando por dinero Si te quieres hacer Realmente rico Aprende cómo construir Comprar O crear activos También decía Trabajar duro Para obtener aumentos De sueldo Es muy arriesgado Es arriesgado Porque la gente A menudo Entra cada vez más En la carrera De la rata de la vida Trabajando para conseguir Aumentos de sueldo Y en segundo lugar Porque otras personas Avanzan financieramente Más rápido que tú Muchas de las personas Muy ricas Se hicieron ricas En su tiempo libre Así que Si tienes un trabajo Porque tienes Responsabilidades financieras Conserva tu trabajo Pero haz un mejor uso De tu tiempo libre Cuando tus amigos Vayan a jugar golf O a pescar O vean los deportes En la televisión Tú puedes estar empezando Tu negocio De medio tiempo Hewlett Packard Fue iniciada En una cochera Al igual que Ford Motor Company Ten en mente Que hoy en día Puedes pasar De rico A pobre Más rápido Que nunca antes Michael Dell Pasó de ser Un chico universitario A ser multimillonario En tres años Mientras sus compañeros De clase Estaban haciendo Su tarea O bebiendo cerveza En el pueblo Él estaba creando Un negocio De muchos millones De dólares En su dormitorio La mayoría De sus compañeros De clase Ahora de treinta Y tantos años Están trabajando duro Para ganar dinero A 50% Muchos Ahora están regresando A la escuela En espera de conseguir Un ascenso Y un aumento Y siguen bebiendo cerveza Y viendo los deportes Por televisión En cuanto a lo financiero Es probable Que tengan una casa grande Que sus hijos Asistan a una escuela privada Y que estén esperando Que sus ahorros Pensionales Tenga suficiente dinero Para cuando se retiren Algunos En silencio Se preguntan Cómo Michael Dell Alguien que no terminó La universidad Tuvo tanta suerte Su suerte Comenzó Con una diferencia De realidad Una gran disposición Para estudiar Pero no para estudiar Por las calificaciones Y a una gran disposición Para trabajar gratis La razón Por la que Kim y yo Nos retiramos pronto Fue porque Trabajamos duro Para construir un negocio Y comprar bienes raíces El plan Nos permitió Trabajar cada vez menos Y ganar cada vez más No trabajábamos por dinero Lo hacíamos para construir Comprar O crear activos Como lo había aconsejado Mi padre rico No estábamos interesados En empleos Muy bien remunerados Ni en aumentos de sueldo No estábamos interesados En trabajar en un empleo Sin mucho apalancamiento Ni en trabajar Para ganar un dinero Cuyo apalancamiento Se habla reducido En 50% Para nosotros Eso no era inteligente Y a largo plazo Era mucho más arriesgado Puedes estar seguro De que la mayoría De los planificadores financieros Corredores de bolsa Y de bienes raíces Y agentes de seguros Te dirá Si suena demasiado bueno Para ser verdad Entonces Lo más probable Es que sea un fraude Quienes venden inversiones Sienten que deben Desalentar a la gente Que desea Involucrarse En proyectos Que aseguran Ser mejores Que los de ellos Por eso es que Siempre te van a decir Lo que los demás Ofrecen Es riesgoso Y claro Suena demasiado bueno Para ser verdad Pero solo para gente Sin educación financiera Me causa mucha gracia Que la gente piense Que ahorrar dinero O entregárselo A un asesor financiero Para que lo invierta En fondos mutualistas Son decisiones inteligentes Un entrenador de animales Puede aleccionar A un mono Para que ahorre dinero Y lo invierta En fondos mutualistas Porque es muy sencillo El nono deja El dinero en el banco Y el entrenador Le da un plátano Es un mono listo Resulta todavía Más sencillo Entrenarlo Para que invierta En fondos mutualistas Porque solo debe permitir Que le descuenten De nómina La inversión Junto con los impuestos Y el dinero Para el fondo de retiro Dinero que jamás Llegará a ver El pequeño mono Tal vez ya comprendiste Que si no se cuenta Con educación financiera Realmente no hay Gran diferencia Entre un mono Y la gente Que está aleccionada Para seguir Consejos tradicionales En nuestros días Hay muchos humanos Que no tienen dinero Y sin embargo Continúan depositando Lo poco que ganan En el banco Y permitiendo Que les descuenten Los fondos Para el retiro De su cheque De nómina Antes de verlo Te reitero Que para ahorrar Dinero No se requiere Educación financiera En la actualidad Y además Y además Con la bendición Del gobierno Tú también puedes hacerlo Pero primero Debes invertir En tu educación financiera Porque representa La ventaja Del ganador Para obtener Roy infinito En resumen Como mi padre rico Solía decir Tu cerebro Es tu mayor activo Pero también puede Convertirse En el mayor pasivo En el video anterior Les decía Que la mejor inversión Que puedes hacer Es invertir En un negocio propio Es posible Tomar unos cuantos Cientos de dólares Y convertirlos En miles De millones De dólares También es posible No solo Hacerte rico A ti mismo Sino también Hacer ricos A tus amigos Familiares Socios de negocios Empleados E inversionistas Más allá De sus sueños Más locos Mi padre rico Nos enseñó A su hijo Y a mí A ser empresarios Cuando le pregunté Qué era un empresario Dijo Un empresario Ve una oportunidad Reúne un equipo Crea un negocio Que se beneficia De esa oportunidad Luego le pregunté ¿Qué tal Si veo una oportunidad Y no puedo Aprovecharla Por mí mismo Excelente pregunta Dijo mi padre rico Si ves una oportunidad Y no puedes Aprovecharla Tú mismo Entonces eres Un pequeño negociante O un autoempleado Mi padre rico Prosiguió Explicando La diferencia Entre un comerciante Y un empresario Dijo Un comerciante O artesano Es alguien Que produce Un producto O proporciona Un servicio Principalmente Para sí mismo Por ejemplo Un artista Puede pintar Un retrato El mismo O un dentista Te puede arreglar Los dientes El mismo Un empresario Debe ser capaz De reunir Personas inteligentes De diferentes mundos Y disciplinas Y hacer que trabajen Juntas Para alcanzar Una meta común En otras palabras Un empresario Construye equipos Que se encargan De productos Que ningún individuo Podría hacer Por sí mismo La razón Por la que La mayoría De las personas Siguen siendo pequeñas Es porque Resuelven problemas Que pueden resolver Por sí mismas Muchos Quieren comerse El mundo Pero a la primera Mordida Que el mundo Les regresa Se quedan derrotados Todos quieren Ser exitosos Hasta que se dan cuenta Que serán juzgados Traicionados Criticados Señalados Crucificados Y es que Dirigir Delegar Señalar Criticar Aconsejar Y juzgar Es fácil Pero dar el ejemplo Con hechos Son muy pocos Muchos van a estar A tu lado Siempre y cuando No representes Una amenaza Para ellos Y mucho menos Que intentes Superarlos Muchos van a querer Correr a tu lado Y pronto Se cansarán Y querrán Detenerte O que te detengas A esperarlos Y es que La gente Perdona todo Menos el éxito Se van a reír De ti Hablarán de ti Te harán un listado De tus fracasos Y del por qué No deberías soñar O hacer algo Derramarán veneno Por las calles A cualquier oído Sediento de venganza Pero mientras Que ellos hablan Un día Tus hechos Los aplastarán Y no habrá Otra más Que aceptar Que tú te atreviste Y ellos no El exitoso Sabe vivir en conflicto Sin perder la paz El exitoso Soporta el rechazo Y la burla El exitoso Está dispuesto A perderlo Todo Sin claudicar Cuando tienes Un propósito de vida El afán La angustia El estrés La confusión La confusión Desaparecen Por completo Repito una vez más Lo que te dije Al principio La mejor inversión Que puedes hacer Es invertir En tu propio negocio A la mayoría De los empleados Y autoempleados Les pagan Por lo que pueden hacer Como individuos A un empresario No se le paga A menos de que su equipo Sea exitoso Mi padre rico Asintió Y explicó Con más detalle Diciendo De la misma manera En que un contratista Usa comerciantes Como plomeros Electricistas Carpinteros Y profesionistas Como arquitectos Y contadores Para construir Una casa Un empresario Reúne a diferentes Comerciantes Técnicos Y profesionistas Para que le ayuden A crear un negocio De modo que En tu opinión Un empresario Es en realidad El líder De un equipo Aunque puede ser Que no trabaje Físicamente En el equipo Pregunté Entre mejor Puedas dirigir A un equipo De personas Inteligentes Y calificadas Sin tener que trabajar Como parte del equipo Mejor y mayor empresario Podrás ser Dijo mi padre rico Yo soy dueño De varias compañías Pero no hago nada De trabajo Dentro de la compañía De esa manera Puedo hacer más dinero Y hacer más cosas Sin tener Que hacer el trabajo Por eso El liderazgo Es una habilidad Esencial Que se requiere Para ser Un verdadero empresario ¿Las habilidades De liderazgo Se pueden aprender? Pregunté Sí Dijo mi padre rico He notado He notado que todos Tenemos algunas habilidades De liderazgo El problema Con la mayoría De las personas Es que dedican Su vida A desarrollar Sus habilidades Profesionales O las correspondientes A su carrera Razón por la cual Hay más personas En los cuadrantes Empleado Y autoempleado Muy pocas personas Dedican su vida A desarrollar Sus habilidades De liderazgo Que es la habilidad Que más se requiere Para el cuadrante Dueño De su propio negocio De modo que sí El liderazgo Puede ser aprendido Años después Mi padre rico Dijo Los líderes Se enfrentan A los retos Mientras que los demás Buscan un trabajo seguro Es comprensible Que el acto De invertir Pueda generar Ansiedad Después de todo Implica tomar riesgos Y enfrentar La posibilidad De pérdidas Sin embargo Lo que a menudo Se pasa por alto Es que el mayor riesgo Radica En no invertir En absoluto Aquí está la verdad Que muchos No quieren enfrentar El simple ahorro No es suficiente Para alcanzar La verdadera riqueza Dejar el dinero En una cuenta De ahorros O bajo el colchón Puede parecer seguro Pero en realidad Estás perdiendo La oportunidad De hacer que tu dinero Trabaje para ti El miedo a invertir A menudo se alimenta De la falta De conocimiento Y comprensión Sobre cómo funcionan Los mercados financieros Pero la realidad Es que hay Una gran cantidad De recursos disponibles Para educarse Y tomar decisiones Informadas Desde libros Y cursos En línea Hasta asesores Financieros Profesionales Hay opciones Para todos los niveles De experiencia Otro factor importante Que contribuye Al miedo a invertir Es el temor Al fracaso Muchas personas Tienen miedo De cometer errores O perder dinero En el mercado Sin embargo Es importante Comprender Que el fracaso Es una parte natural Del proceso De aprendizaje Y crecimiento Cada inversión Que no salga Como se esperaba Es una oportunidad Para aprender Y mejorar Por último El miedo A invertir A menudo Está arraigado En una mentalidad De escasez Las personas Pueden temer Perder lo poco Que tienen Y prefieren Aferrarse A sus activos En lugar De arriesgarse A perderlos Sin embargo Es importante Entender Que el crecimiento Financiero Requiere asumir Ciertos riesgos Calculados Y salir De la zona De confort En resumen El miedo A invertir Puede ser Un obstáculo Significativo En el camino Hacia la libertad Financiera Sin embargo Al educarse Enfrentar El miedo Al fracaso Y cambiar La mentalidad De escasez Por una de abundancia Es posible Superar este obstáculo Y abrirse paso Hacia un futuro De prosperidad Y éxito financiero Recuerda La clave Está en tomar Decisiones informadas Y tener el coraje De actuar A menudo Mi padre pobre Decía Invertir Es riesgoso Y Con esa misma Frecuencia Mi padre rico Aseguraba Carecer De educación Financiera Es riesgoso En nuestros días Casi todo mundo Sabe que debería Invertir El problema Es que Como mi padre pobre Cree que es riesgoso Claro que lo es Pero solo si careces De educación Financiera Experiencia Y guía Es importante Aprender a invertir Porque es la clave De la libertad Financiera A las personas Que no invierten O lo hacen De forma descuidada Les suceden Cinco cosas Uno Trabajan duro Toda su vida Dos Se preocupan Por dinero Toda su vida Tres Dependen Económicamente De otros De su familia Una empresa De pensiones O del gobierno Cuatro El dinero define El límite De su existencia Cinco Nunca sabrán Lo que es La verdadera libertad Financiera Mi padre rico Solía decir Nunca sabrás Lo que es La verdadera libertad Hasta que seas Libre Económicamente Con eso Daba a entender Que aprender A invertir Es más importante Que aprender Una profesión Porque Según él Cuando aprendes Una profesión Cuando te haces Médico Por ejemplo En realidad Estás aprendiendo A trabajar Para el dinero Aprender a invertir Significa hacer Que el dinero Trabaje Para ti En el momento En que logres Eso Tendrás tu boleto A la libertad También decía Entre más dinero Tengas trabajando Para ti Menos pagarás En impuestos Pero solo Si eres un inversionista Genuino Mi padre rico Me empezó a preparar Para el cuadrante Inversionista Cuando tenía Nueve años Para hacerlo Usó el juego De monopolio O turismo Su herramienta Didáctica Él Solía repetir Una y otra vez En el monopolio Se encuentra Una de las grandes Fórmulas De la riqueza Siempre recuerda Cuatro casas verdes Son igual A un hotel rojo El juego Se basa En el flujo De dinero O efectivo Es un juego Sencillo Pero conlleva Una lección importante Mi padre rico Jugaba monopolio En la vida real A veces Nos llevaba A su hijo Y a ni a visitar Las casas verdes Que poseía Que algún día Se convertirían En un gran hotel rojo Junto a la playa De Waikiki A medida que crecí Y vi a mi padre rico Jugar monopolio En la vida real Aprendí muchas lecciones Importantes Acerca de las inversiones Estas Son algunas de ellas Invertir No es riesgoso Invertir Es divertido Invertir Te puede hacer Muy muy próspero Lo más importante Invertir Te puede liberar De la angustia De ganarte la vida Y preocuparte Por el dinero En la antigua economía Era posible Trabajar duro Y ahorrar suficiente dinero Para disfrutar De una buena vida Cuando una persona Se retiraba Podía ganar el dinero Que necesitaba Con los intereses De sus ahorros Y tener una vida cómoda Pero en esta economía Post crisis Las tasas de interés Han llegado A sus puntos más bajos En toda la historia Y el gobierno Continúa imprimiendo Billones de dinero falso Esta maniobra Destruye el poder adquisitivo De tu trabajo Y tus ahorros Lo más aterrador De la nueva economía Son los intereses Compuestos de billones De dólares En deuda No tengo idea De cómo se ha podido Sostener esta situación Pero si las tasas De interés Aumentan Como sucedió En la década De los 80 El mundo Sufrirá un colapso En cuanto los contribuyentes Estadounidenses Digan Lo siento Pero este mes Ya no podremos Realizar los pagos Hipotecarios De la deuda pública Cuando eso suceda Emergerá La verdadera Crisis económica ¿Qué pasa Si trabajo por dinero? Entre más dinero Hagas Más dinero Perderás Cuando la gente Trabaja por dinero Suceden dos cosas Uno Se queda atrapada En el ciclo De trabajo duro Más impuestos Deuda E inflación Estas personas Son como las ratas En las tiendas De mascotas Animales que corren Furiosos Dentro de una rueda Que gira Hacia ningún lugar Dos La gente Deja de trabajar Muchos sencillamente Dicen ¿Para qué trabajar más? Si hago más dinero El gobierno Siempre lo toma ¿Para qué trabajar Si no puedo avanzar? Por eso los ricos No trabajan por dinero Lo que una persona Necesita saber En la nueva economía Es cómo convertir Su dinero de juguete En dinero real Lo más rápidamente posible Y de la forma Más segura Para esto Se requiere Educación financiera Que te preparará Para que hagas Lo que el gobierno Quiere Poseer un negocio Que genere empleos Para la gente En lugar de que Tú seas el empleado Proveer viviendas En lugar de comprar Una casa Producir petróleo En lugar de consumirlo Proveer alimentos En lugar de ingerirlos Gobiernos de todo el mundo Ofrecen recompensas A quienes producen castigos A quienes consumen Y trabajan por dinero Si los ricos No trabajan Para obtener dinero Entonces ¿Por qué lo hacen? Para conseguir activos Que produzcan flujo de efectivo A pesar de la buena O mala situación De la economía En lugar de ahorrar dinero En lugar de ahorrar dinero En un banco O en un plan de retiro Lleno de activos en papel Lo importante Es convertir tus dólares En activos genuinos Activos que conserven su valor Produzcan flujo de efectivo Y te ofrezcan Incentivos fiscales ¿Por qué estás tan seguro De que tus activos son seguros? Porque producen flujo de efectivo Tanto en economías prósperas Como en economías en decadencia Y además Tienen incentivos fiscales El papel moneda Ha entrado y salido de escena A lo largo de la historia En la revolución norteamericana Se creó el continental Y en la guerra civil El dólar confederado A pesar de que ambas divisas Colapsaron y perdieron Todo su valor Seguía habiendo una economía En que la gente trabajaba Compraba Vendía Y efectuaba intercambios En otras palabras El dinero se volvió inútil Pero la economía Siguió funcionando Mucha gente Se ha vuelto rica En extremo Justamente en medio De colapsos económicos Porque En momentos semejantes Es posible adquirir Muy buenos activos A precios ridículos El problema Es que la gente Entrenada Para buscar siempre Un empleo No puede distinguir Entre activos Y pasivos Yo invierto En activos esenciales Para la economía Como edificios De departamentos Porque la gente Necesita un lugar Para vivir Creo que la mayoría Prefiere pagar Renta que dormir Bajo un puente Además El gobierno Ofrece subsidios Para que la gente Que no tiene dinero Pueda pagar el alquiler Si la economía Colapsa Lo más probable Es que el gobierno Imprima más dinero Y lo entregue Aunque no valga nada A los dueños De edificios De departamentos Con ese dinero Inflado del gobierno Yo podría liquidar Mis deudas millonarias Si la economía Colapsara El gobierno Me ayudaría A pagar mis activos Por la sencilla razón De que no quiere A millones de personas Viviendo en las calles Invierto en petróleo Porque permite A la gente Funcionar Alimentarse Y abrigarse Invierto en oro Y plata Porque estos metales Conservan su valor Intrínseco A pesar de que el gobierno Siga imprimiendo Dinero falso Existen muchos tipos De activos esenciales Para la economía Solo debes encontrar Cuál te atrae más La gente pobre Solo se enfoca En la columna de gasto Estas personas ganan Lo suficiente Para vivir De un día a otro Bajo un techo Con comida en la mesa Gasolina en el tanque Y algo de ropa Para echarse encima La cuestión No es cuánto ganan Sino cómo piensan Hay gente Que gana mucho dinero Pero lo tira todo Por la columna de gasto Vive de quincena En quincena A pesar de que gana muy bien Y no tiene futuro Porque solo vive Para el día de hoy La clase media Se enfoca En la columna De los pasivos Quiere mejorar Su estilo de vida Por medio de pasivos En su estilo de vida Es más importante Lucir como rico Que ser rico Estas personas Desean una casa más grande Autos Buenos alimentos Vacaciones Educación Y los lujos de la vida Todo a costa De una gran deuda Gastan más dinero Del que ganan Y se hunden Cada vez más Y más en su deuda En lugar de comprar Un edificio De departamentos Se compran Una casa más grande En un vecindario mejor Lo cual los coloca De inmediato En una zona De escuelas Más costosas Si llegan a invertir Entregan su dinero A planificadores financieros Porque prefieren Disfrutar de la vida Que aprender A manejar Su propia riqueza Los ricos Se enfocan En la columna De activos Saben que Si primero Se enfocan En los activos Entonces Podrán manejar El gasto Y los pasivos En la nueva economía Si no metes Tu dinero A la columna De activos Que generen Flujo de efectivo Lo más seguro Es que termines Trabajando duro Toda la vida Para conseguir dinero Nosotros No vivimos Por debajo De nuestras posibilidades La mayoría De los asesores financieros Recomienda vivir Por debajo De tus posibilidades Pero este consejo Solo sirve A la clase pobre Y a la clase media A la gente Que quiere ser rica No Kim y yo No vivimos Por debajo De nuestras posibilidades Porque creemos Que hacer eso Solo deprime El espíritu Así que En lugar de vivir Como si no Tuviéramos dinero Invertimos en educación Y en activos Por ejemplo Cuando estábamos Construyendo La compañía Padre Rico Tomábamos clases Casi todos los fines De semana Y tratábamos De aprender Todo lo posible Acerca de cómo Funcionan los negocios En la nueva economía Hicimos lo mismo En cuanto a bienes raíces Intercambio técnico En el mercado De valores Y commodities En la actualidad Cuando queremos Un pasivo nuevo Tal vez un auto O una casa Para vacacionar Lo único Que debemos hacer Es adquirir O desarrollar Un activo antes Para que pague El pasivo Hace un año En medio Del caos financiero Me dieron ganas De comprar Un Ferrari nuevo Cuando le comenté A Kim Lo que iba A comprar Ella no me dijo No puedes Comprarte un Ferrari Nuevo Porque no podemos Pagarlo Tampoco me dijo ¿Y para qué quieres Un Ferrari nuevo? Ya tienes un Lamborghini Un Porsche Un Bentley Y una camioneta Ford Y tampoco me dijo ¿Qué auto Piensas vender? Ella nunca dice Cosas así Porque sabe muy bien Que un pasivo nuevo Nos hace más ricos En lugar de recordarme Cuántos autos tengo Solo pregunto ¿En qué vas a invertir? En otras palabras ¿Qué activo vas a comprar Para pagar el pasivo? Encontré un nuevo Proyecto petrolero E invertí en un pozo Cuando se desarrolló Pagué el Ferrari Con los ingresos De la producción petrolera Según los cálculos El pozo Producirá petróleo Durante unos 20 años Pero yo habré pagado El Ferrari Mucho antes De que el pozo Se seque Kim y yo Estamos felices Porque ella Tiene un activo más Y yo Porque tengo Un Ferrari nuevo Tenemos una regla Muy sencilla Compramos los pasivos Con activos En lugar de vivir Bajo nuestras posibilidades Las expandimos Enfocándonos En la columna De activos Pero si adquieres activos Que generen flujo De efectivo ¿No estás entonces Trabajando por dinero? Sí Pero hay diferencias Y en ellas Radica la razón De por qué los ricos Se vuelven más ricos A pesar de la economía En lugar de trabajar Por dinero Los ricos Obedecen Las leyes De compensación 1. Reciprocidad Da Y recibirás Esta ley La aprendí Hace muchos años En la escuela dominical A pesar de lo obvia Que parece Cuando se trata De dinero Mucha gente Parece olvidarla Todo el mundo Quiere recibir Más no dar O en todo caso La gente da Pero solo Cuando ya ha recibido Muchos dicen Que quieren recibir más Y trabajar menos Mi padre pobre Pertenecía A ese grupo de gente 2. Aprende a dar más La mayoría de la gente Va a la escuela Para aprender a ganar dinero Pero solo para ella Y su familia Muy pocos aprenden A producir Más y más Para más gente Yo elegí Seguir a mi padre rico A los cuadrantes Dueño de su propio negocio E inversionista Porque sabía Que mi éxito Beneficiaría a más gente Y entre más gente Beneficiara Más ganaría Cuando una persona Tiene éxito Al servir a más gente Entonces Los impuestos Y la deuda Se inclinan A su favor Apalanca el poder De una educación financiera De superposición En varios niveles Entre más aprendas En los cuadrantes Dueño propio negocio E inversionista Más dinero ganarás Con el tiempo A medida que tu educación financiera Tenga más niveles O estratos Sucederá lo mismo Con tus reembolsos O retornos En otras palabras Ganarás más Y más Con menos Y menos esfuerzo Hay una diferencia enorme Entre comprar una casa Y adquirir edificios De 300 departamentos El éxito O el fracaso Radican en el poder De la educación financiera El seminario De tres días Que tomé Me brindó Los rudimentos Para convertirme En un inversionista En bienes raíces Que utiliza la deuda Para adquirir riqueza Mi padre pobre decía Que no podía invertir Porque no tenía dinero Mi padre rico dijo Invierte tu tiempo Cuando no tengas dinero En la mayoría De las circunstancias La gente no tiene tiempo Para invertir ¿Por qué? Porque piensan Que trabajar más duro Y durante más tiempo Los hará más ricos Por supuesto Nada podría estar Más lejos de la verdad Considere estos hechos El trabajador estadounidense Promedio Trabaja alrededor De 1.804 horas Al año En el trabajo La producción Más alta del mundo El 56% De los estadounidenses Informa Que trabaja Desde casa El 20% Informa Que lo hace Todos los días De la semana 25% No se tomó Ningún tiempo libre El año pasado 43% Se tomó Menos de una semana De descanso Esas cifras Representan Un aumento Del 400% En la productividad Desde 1960 Y una gran cantidad De estadounidenses Cansados Y con limitaciones De tiempo Que persiguen El todopoderoso dólar Sin embargo El crecimiento salarial Ajustado a la inflación Para la clase media Se ha estancado O ha disminuido Como informa El Instituto De Política Económica De 1973 A 2019 La compensación Por hora De un trabajador Típico De producción No supervisor Aumentó Solo un 9% Mientras que La productividad Aumentó Un 74% Claramente Trabajar más No significa Hacer más Al crecer Conocí a un hombre rico Y a un hombre pobre Uno era el padre De mi mejor amigo A quien conoces Como padre rico El otro Era mi papá A quien conoces Como padre pobre Cuando era niño Vi a mi pobre padre Trabajar hasta los huesos Sin embargo Nunca salió adelante Llegaba a casa Del trabajo agotado Y tenía poco tiempo Para invertir En las cosas Que amaba Parecía que no importaba Cuánto trabajara Seguía siendo Un hombre pobre Mi padre rico Por otro lado Trabajaba duro Pero también tenía Mucho tiempo libre Para dedicarse A las cosas Que amaba Parecía que Cuanto menos trabajaba Más crecía Su riqueza Su vida laboral No se parecía En nada A la de mi padre pobre Pero era un hombre rico Mi padre rico Me dijo Tu padre cree En el trabajo duro Como medio Para ganar dinero Una vez que domine El arte de construir Triángulos BI Sistema para construir Un negocio exitoso Alrededor de tu idea Descubrirá Que cuanto menos trabaje Más dinero ganará Y más valioso será Lo que esté construyendo Al principio No entendía Lo que quería decir Mi padre rico Pero después De varios años De práctica Lo entendí Más completamente Hoy Conozco a personas Que trabajan Arduamente Para construir Una carrera Ascender En la escala Corporativa O desarrollar Una práctica Basada en su reputación Estas personas Generalmente Provienen De los cuadrantes E Empleado Y A Autónomo Del cuadrante De flujo De dinero Para hacerme rico Necesité aprender A construir Y armar sistemas Que podrían Funcionar Sin mí He descubierto Que la diferencia Entre los de los Cuadrantes C y A Versus los cuadrantes D Dueño de empresa E e I Inversor Es que las personas E y A Suelen ser Demasiado prácticas Caen En el clásico Error De que es más Importante Trabajar Dentro de su negocio Que para su negocio Al atascarse En los detalles Del día a día Nunca trabajan En el negocio Para llevarlo Al siguiente nivel No confían En que nadie Pueda hacer Un trabajo Mejor que ellos Y no confían En un sistema Que pueda funcionar Sin ellos Son la barrera Para su propio éxito Mi padre rico Solía decir La clave del éxito Es la pereza Cuanto más práctico Seas Menos dinero ganar Si va a ser El tipo de persona Que crea activos Que compran Otros activos Necesita encontrar Formas de hacer menos Para poder hacer más Y construir más Si eres una persona Adicta al trabajo duro O lo que mi padre rico Llamaba Están ocupados En sus ocupaciones Y no construyen nada Te sugiero Que aprendas más Sobre cómo Trabajar menos Puede generar Más dinero Si le pregunta A la mayoría De la gente Por qué está Trabajando tan duro O buscando trabajo Si es uno De los 25 millones De desempleados Le dirán Que es por dinero Con esto Se paga un salario Fijo Que proporciona Seguridad El dinero Es una de las Principales razones Por las que Las personas Aceptan miles De dólares En préstamos Universitarios Para obtener Un título Para un trabajo Bien remunerado Que no les gusta Pero en el que Pasan la mayor Parte de sus Horas de vigilia Mientras que las cosas Que realmente aman En la vida Se sientan al margen Esperando que terminen De trabajar El problema Con este enfoque Es que sólo Gana dinero Mientras trabaja Lo único de valor Que tienes que vender Es tu tiempo Entonces para ganar Más dinero Tienes que trabajar Más horas Lo cual Es físicamente Agotador Debido a que sólo Tiene una cantidad Finita de tiempo Y energía Como empleado Su potencial De ingresos Es finito En cualquier medida Esta es una mala inversión Es una mala mentalidad Pensar que cambiaré Mi recurso finito De tiempo Por dinero La mentalidad De los ricos Es diferente Ven el tiempo Y cómo invertirlo De manera muy diferente A los pobres Si le preguntas A la mayoría De las personas ricas Para qué trabajan Te dirán Que es para tener activos Con esto Se realizaron Inversiones Y negocios Que proporcionan Un flujo de caja Constante Cada mes Con poco O ningún trabajo En lugar de pasar Su vida Trabajando por dinero Los ricos Trabajan Para entender Cómo hacer Que el dinero Funcione para ellos A través de la educación Financiera Muy simple Los ricos No trabajan Por dinero Hacen que el dinero Trabaje para ellos Trabajar Para agregar Más activos Es muy diferente A trabajar Por un cheque De pago Por ejemplo Agregar activos No requiere Trabajar más O más duro De hecho Cuanto mayor Sea su coeficiente Intelectual financiero Menos tendrá Que trabajar Para adquirir Activos De alta calidad Estos activos Proporcionan Ingresos pasivos Incluso Mientras duermes O juegas En otras palabras Nuevamente El dinero Funciona Para los ricos Si quieres Quedar en libertad Nunca debes Necesitar un salario Ni un empleo Así que Si deseas En serio Retirarte Joven y rico Tú también Necesitarás Cambiar tu realidad A la posibilidad De un mundo Sin una paga Ni un empleo Fijos Cuando estaba En la preparatoria Mi padre rico Con frecuencia Hacía que me sentara Junto a él Cuando llegaban Personas que solicitaban Un empleo Durante una de esas Entrevistas Un hombre Pocos años mayor Que él Llegó para hacer Una solicitud Para un puesto Administrativo En una de las Compañías De mi padre rico Ese solicitante Tenía alrededor De 45 años Estaba bien preparado Tenía un currículum Impresionante Un excelente Historial de empleo Estaba bien vestido Y parecía seguro Y competente A medida que Progresaba la entrevista Ese caballero Continuamente Le recordaba A mi padre rico Que había asistido A una excelente Universidad estatal Y que había recibido Su título de maestría En administración De empresas Por parte De una prestigiada Universidad De la costa este Con honores Tengo interés En contratarlo Dijo mi padre rico Después de entrevistarlo Durante aproximadamente Una hora Pero ¿Por qué quiere Un sueldo tan alto? De nuevo El solicitante Hizo referencia A su impresionante Preparación Y a su historial De trabajo Diciendo Estoy bien preparado Tengo la experiencia De trabajo adecuada Lo que me hace Estar altamente Calificado Para el empleo Y me hace Merecedor Del sueldo No estoy en desacuerdo Dijo mi padre rico Pero déjeme Preguntarle Lo siguiente Si usted Está tan bien Preparado Y tiene tanta Experiencia ¿Por qué Necesita un empleo? Si es tan inteligente ¿Por qué Necesita un cheque Quincenal? Esta pregunta Desconcertó Al solicitante Tartamudeó Un poco Y luego dijo Bueno Todo el mundo Necesita un empleo Todos necesitamos Un cheque Quincenal La habitación Se quedó Muy silenciosa Mientras mi padre rico Dejaba que su respuesta Hiciera eco Era obvio Que el solicitante Provenía de una realidad Diferente De un contexto Diferente De una mentalidad Diferente A la de mi padre rico Se estaba llenando De argumentos Y estaba comenzando A defender su realidad En vez de tratar De entender La realidad De mi padre rico Mirando al solicitante Mi padre rico Dijo con tranquilidad Yo no Si el negocio Se desplomara Yo de todas formas Nunca necesitaría Un cheque quincenal Luego Se volvió Hacia su hijo Y hacia mi Y dijo Esos chicos no Trabajan para mi Gratis Por eso un día Van a ser Mucho más ricos Que usted Incluso si no Asisten a una escuela Tan buena Como a la que usted Asistió O si no reciben Los honores académicos Que usted tiene No quiero que Esos chicos Quieran O necesiten Nunca Un cheque Quincenal Con eso Mi padre rico Tomó el currículum Del solicitante Lo colocó encima De una pila De otros currículos Y dijo Lo llamaré Si estoy interesado En contratarlo La entrevista terminó En padre rico Padre pobre Escribí sobre Cómo mi padre rico Tomó mi trabajo De 10 centavos Por hora Y me ofreció Su realidad La realidad De que podía Hacerme rico Más rápidamente Si trabajaba gratis La gente Con frecuencia Dice En realidad Tú no trabajaste Gratis O mi casa Es un activo Pocos saben Que a pesar De haber leído El libro Siguen viendo El mundo Desde su misma Realidad Contexto O mentalidad Cuando mi padre rico Preguntó al solicitante Si usted está Tan bien preparado Y tiene tanta experiencia ¿Por qué necesita Un empleo? Si es tan inteligente ¿Por qué necesita Un cheque quincenal? Le estaba pidiendo Que expandiera Su realidad Sin embargo En vez de hacer Su mejor esfuerzo Para expandir Su realidad El solicitante Discutió Y defendió Su realidad Su mentalidad Cerrada Y por todo Propósito práctico Acabó con Sus posibilidades De que mi padre rico Lo empleara Un mundo Sin cheques Quincenales Creé el juego Cashflow Para enseñarle A la gente Cómo vivir En un mundo Sin cheques Quincenales Las personas Que juegan Repetidamente Con frecuencia Descubren Que la posibilidad De un mundo Así Es mucho más Emocionante Que trabajar duro Toda su vida Para obtener Un cheque Quincenal Si quieres Retirarte Lo más joven Y rico Posible Necesitarás Considerar La existencia De un mundo Sin cheques Salariales Si en tu realidad Contexto O mentalidad Necesitas Un cheque Salarial Las posibilidades De retirarte Joven y rico Son pocas Mi padre rico Decía con frecuencia Las personas Que necesitan Un cheque Quincenal Son esclavas Del dinero Si quieres Quedar en libertad Nunca Nunca debes Necesitar Un salario Ni un empleo Así que Si deseas En serio Retirarte Joven y rico Tú también Necesitarás Cambiar tu realidad A la posibilidad De un mundo Sin una paga Ni un empleo Fijos Cuando cito Este contexto A la mayoría De las personas Casi puedes sentir Cómo se eleva Su presión arterial Cómo se endurece Su pecho Y su estómago Y casi puedes Escuchar Cómo su mente Subconsciente Se apodera De su pensamiento Consciente El miedo De no tener Una paga segura Para cubrir Su supervivencia Financiera Es un miedo Que la mayoría Conocemos bien Si tienes dificultades Para verte En un mundo Donde no se necesita Una paga O un empleo seguro Entonces Tu primer paso Es comenzar Preguntándote ¿Cómo puedo Hacerme rico Sin una paga O un empleo Fijos? En el momento En que comienzas A hacerte esa pregunta Abres tu mente Y comienzas Tu viaje Hacia otra realidad Cuando mi padre rico Le preguntó A la persona Que solicitaba El empleo Si usted Está tan bien Preparado Y tiene tanta Experiencia ¿Por qué Necesita un empleo? Si es tan inteligente ¿Por qué Necesita un salario? Le estaba pidiendo Que extendiera Su realidad Y viera Otra realidad En cambio El solicitante Discutió Y defendió Su realidad Pensando Que era la única He visto A mi padre rico Haciéndole La misma pregunta A otros solicitantes Era su manera De tratar De ayudar Al solicitante Era su manera De intentar Enseñarle Una lección Financiera Muy básica Y muy importante La lección De que el dinero No te hará rico De que un empleo Muy bien remunerado Por sí mismo No soluciona Las necesidades Financieras De una persona Cuando mi padre rico Le hacía esa pregunta A cualquiera Estaba tratando De hacer Que esa persona Entendiera Que el éxito Académico No necesariamente Es igual Al éxito Financiero Como decía A menudo Un coeficiente Intelectual Académico Alto No necesariamente Significa Que tienes Un coeficiente Intelectual Financiero Alto Durante las entrevistas Con la persona Que estaba Tan orgullosa De sus logros Financieros En realidad Mi padre rico Estaba haciendo Su mejor esfuerzo Para descubrir Si esa persona Estaba interesada En aprender Cómo elevar Su coeficiente Intelectual Financiero Como dije He visto A mi padre rico Hacerle esa misma Pregunta A otros solicitantes Quienes escuchaban Su realidad Y estudiaban Con mi padre rico Mientras trabajaban Con él Se hicieron muy ricos Se retiraron pronto Y vivieron vidas De libertad financiera Aunque no les pagaron Los salarios altos Que querían En un inicio El punto Es el siguiente Si quieres Retirarte Joven Y rico El coeficiente Intelectual Financiero Es más importante Que el académico Entre más pronto Puedas ver un mundo Sin cheques Con sueldos Mejores oportunidades Tendrás de hacerte Rico Más rápido Así que El tip excelente Número uno Es empezar a verte En un mundo O realidad Donde nunca más Necesitarás un salario Ni un empleo No significa Que no trabajarás Nunca más Simplemente Significa Que dejarás De estar Tan necesitado Financieramente O incluso Desesperado Pendiendo Tu preciosa vida Por un poco De dinero Viviendo Con el miedo De perder El cheque Quincenal O incluso Ser sustituido Una vez Que puedes Visualizar Un mundo En donde Nunca más Necesites Un salario Comenzarás A ver El otro mundo El mundo Sin empleos Ni pagas Hace unos años Vi un encabezado Que decía Bill Gates No es el hombre Mejor pagado Del mundo El artículo Decía que hay Muchos ejecutivos En el mundo De los negocios A quienes se les paga Mucho más Que a Bill Gates Y no obstante Él es el hombre Más rico Del mundo El artículo Afirmaba que En ese momento A Gates Solo se le pagaban Alrededor de 500.000 dólares Al año Pero que su base De activos Era de miles De millones Y estaba creciendo Si te deshaces De la idea De que necesitas Un salario fijo Por un ingreso ganado La siguiente pregunta Que debes hacerte Es ¿Qué tipo De ingreso Quieres? Si deseas En serio Retirarte joven Comienza a estudiar Los diferentes Tipos de ingreso Que te permiten Hacerte rico Sin trabajar Para siempre Algunos De los tipos De ingresos Son los siguientes Ingreso ganado El ingreso ganado Es el que recibes Cuando trabajas Por dinero Es el ingreso Que viene En la forma De un cheque Con tu pago También es el tipo De ingreso Del que pides más Cuando pides Un aumento Bono Pago de tiempo extra Comisiones Y gratificaciones Ingreso de portafolio El ingreso De portafolio Es generalmente El ingreso De activos En papel Como acciones Bonos Y fondos De inversión Una gran mayoría Del total De cuentas De retiro Están contando Con el ingreso De portafolio En el futuro Ingreso pasivo El ingreso pasivo Generalmente Es el ingreso Que proviene De los bienes raíces Ingreso residual Que es el ingreso De un negocio Propio O los negocios De mercadotecnia En red O los negocios En franquicia Que tienes Pero que alguien Más dirige Ingreso de dividendos Que puede ser El que proviene De acciones Ingreso de intereses Es el que proviene De ahorros O bonos Ingreso de regalías Puede ser El que proviene De canciones O libros Que has escrito Y de marcas E inventos Sean o no patentables Que has creado Ingreso de instrumentos Financieros Como el que proviene De escrituras fiduciarias De bienes raíces Así que el tip excelente Es que Una vez Que te acostumbres A la idea De no tener El ingreso De un empleo O de tu mano De obra Entonces Podrás comenzar A investigar Los distintos tipos De ingreso Que provienen De distintos tipos De activos Mi padre rico Quería que Mike Y yo Estudiáramos E investigáramos Los diferentes tipos De ingreso Y que luego Decidiéramos Qué tipo Queríamos estudiar Con mayor profundidad El punto Es no hagas demasiado Simplemente Deja que los demás Tipos de ingreso Y activos Entren en tu realidad Entre más Se establece La idea De los diferentes Tipos de ingreso Entre más Piensas Sobre tal ingreso Sin la presión De tener que hacer algo Más se arraiga En tu cerebro La idea Y comienza A crecer La mayoría De las personas Piensan que deben Hacer algo De inmediato Pero esa No es mi experiencia Yo simplemente Dejé que la idea De invertir En bienes raíces Para obtener Ingreso pasivo Me rondara en la mente Años antes De comprar Mi primera propiedad Un día Me desperté Y supe Que era momento De comenzar A tomar clases Y comenzar A invertir Relativamente No requirió De ningún esfuerzo Pero sólo Después de que dejé Que la idea Se volviera parte De mi nueva realidad Cuando ves Un estado financiero Es comprensible Por qué Mi padre pobre Insistía En tener Un empleo seguro Mi padre pobre Tenía ingresos Y gastos Mi padre rico Tenía activos Y pasivos Como mi padre pobre No tenía activos Y siempre decía Invertir es arriesgado Naturalmente Se aferraba Desesperadamente A su empleo Después de todo Eso era lo único Que tenía Y el único ingreso Que conocía Era el ingreso ganado Mi padre rico Hizo que su hijo Y yo Enfocáramos Nuestra atención En adquirir Activos Y en desarrollar Nuestro coeficiente Intelectual Financiero Por medio Del cual Íbamos a adquirir Nuestros activos Como habíamos adquirido La importancia Del coeficiente Intelectual Financiero Su hijo Y yo Trabajamos Diligentemente Incrementando Siempre Nuestras habilidades Para adquirir Esos activos Aunque estábamos Nerviosos Al inicio Hoy Adquirir activos Es divertido Fácil Y emocionante Cuando digo Que es fácil Hacerse rico Rápidamente Y mantenerse rico Para siempre Es cierto Si te das el tiempo Para permitir Que esa realidad Crezca en tu realidad Rápido 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 Rápido